Los Cañoneros Y todo empezó muy bien Comenzamos a bailar Y cuando arrancó el merengue Dijo que se iba a sentar Y cuando arrancó el merengue Dijo que se iba a sentar Ay, ¿qué te pasa, Catire? Que no sabe merengue Vente pa' acá suavecito Pa' que aprendas a bailar Ay, ¿qué te pasa, Catire? Que no sabe merengue Vente pa' acá suavecito Pa' que aprendas a bailar Al otro fin de semana me dijeron Pa' que fuera a una fiesta en chacayto Que se dio una cosadera Bailaron guaracha y son Y hasta tambores batá Y cuando arrancó el merengue Empezaron a protestar Y cuando arrancó el merengue Empezaron a protestar Al otro fin de semana me dijeron Pa' que fuera a una fiesta en chacayto Que se dio una cosadera Bailaron guaracha y son Y hasta tambores batá Y cuando arrancó el merengue empezaron a protestar Y cuando arrancó el merengue empezaron a protestar ¿Y qué te pasa Gatire? Que no sabe merenguear Vente pa' acá suavecito Pa' que aprendas a bailar ¿Pero qué te pasa Gatire? Que no sabe merenguear Vente pa' acá suavecito Pa' que aprendas a bailar Pero un día no aguanté las ganas de merenguear Y me atravesé en la calle y allí comencé a bailar Era tanta la alegría mientras bailaba y bailaba Que todos los que veían de a poco se contagiaban Que todos los que veían de a poco se contagiaban Pero un día no aguanté las ganas de merenguear Y me atravesé en la calle y allí comencé a bailar Era tanta la alegría mientras bailaba y bailaba Que todos los que veían de a poco se contagiaban Que todos los que veían de a poco se contagiaban Cuanto más merengue había, la gente más disfrutaba 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 ¿Cuánto más merengue había la gente más? Más disfrutaba ¡Eso cañonero!